Yo creo que lo primero de todo es querer que haya paz. Porque hay personas que o son indiferentes o tienen vantajas para que sigan. Querer la paz y para querer la paz tienen que crear unas condiciones previas de una gran buena voluntad, porque la buena voluntad es la virtud que no tiene defecto. Si tiene defecto ya no es buena. Entonces, buena voluntad es la apertura para el diálogo, para el encuentro, para sobreponerse a sí mismo en el sentido de no guardar amarguras, rencores y tener la valentía de decir, tenemos que empezar una nueva memoria colectiva, una nueva historia y no permitir que el odio, que los actos criminales del pasado, que las injusticias tengan la última palabra y determine el futuro. Hay que volcar la página y decir, ahora empezamos con relaciones más fraternas, más de colaboración, de cuidado uno a otro, de buscar escuchar a las personas. Porque cuando nos encontramos y escuchamos ahí, tenemos fantasías, proyectamos prejuicios. Entonces, ese encuentro, esa colaboración, es lo que está a la base de toda sociedad mínimamente humana. Entonces, yo creo que es posible estar dentro de las posibilidades humanas, pero las personas tienen que querer esto.